Música Todos los viejos recuerdos se han perdido a mi mente Todos los viejos rencores se han subido lentamente No si es cierto me obliga a vivir mi muerte en vida Creo que ya la rutina me descargará Oh, que inmundicia de lugar, aquí todo me sale mal Oh, que inmundicia de lugar, aquí todo me sale mal 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 Perdido ya en este circo, de mañonetas divertimos Este trago sale amargo, procuró saldar heridas Todo el preso me enloquece, más tus besos me apetece Analizo mi huida, ¿a quién voy a engañar? Oh, que inmundicia de lugar, aquí todo me sale mal Oh, que inmundicia de lugar, aquí todo me sale mal 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 Las mentiras no dan risa, cuando un amigo son malvistas A la sangre nos engaña, no defraudes, no autoestima Si crees que el fuego quema, juega este volcán Oh, que inmunidad el lugar, aquí todo me sale mal Oh, que inmunidad el lugar, aquí todo me sale mal Aquí todo me sale mal Aquí todo me sale mal Aquí todo me sale mal